Música Buenas a todos, bienvenidos a nuestro programa Mundo Enterex, espacio que hemos desarrollado para alzar la importancia de la nutrición en nuestra salud y sobre todo en nuestra calidad de vida. Hoy vamos a estar conversando de un tema que ataca mucho a Chile, a México y a varios países de Latinoamérica. Como lo es la obesidad sarcopénica. Esta condición de alguna manera hace que se vaya perdiendo, es un proceso natural que hace que se vaya perdiendo la musculatura en las personas mayores de 40 años. Pero al mismo tiempo la persona se ve o tiene algún grado de sobrepeso y se ve fuerte o al menos eso es lo que culturalmente consideramos. Para hablar un poco más sobre esta condición tenemos a dos especialistas de la línea Enterex, ellas son Sandra Cuartas y Leymie Parada. Bienvenidas. Gracias. Bien, el día de hoy quisimos hacer este programa con ustedes que son especialistas de la área de la nutrición porque consideramos que es necesario en nuestro país Chile hacer la aclaratoria de este síndrome que se viene dando con día a día. Pues hay muchos más, las estadísticas nos indican que el 75 o 76% de los chilenos tiene algún grado de sobrepeso. En este caso pues adicionalmente el 90% de los chilenos, cifra prepandemia, tiene un sedentarismo importante. Es decir, no practica ninguna actividad física, pero al mismo tiempo y para complementar pues el cuadro, a partir de los 40 años se da un proceso natural que es la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular. Entonces, muchas personas piensan que porque están pasadas de peso, están por decirlo de una manera fortachones, como se conoce popularmente, no tienen esta condición y resulta ser que en esa piel o en ese órgano lo que hay es grasa, lo que hay es hay de todo menos masa muscular. Entonces, comencemos por la parte nutricional para ir entendiendo y ir de alguna manera detallando este programa. Comencemos hablando de las proteínas. ¿Qué son las proteínas? Bueno, en primer lugar las proteínas son algo que nosotros definimos como un macronutriente, ya que son entre los macronutrientes, por ejemplo, están los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. ¿Cuál es la importancia, por ejemplo, de las proteínas? Que tienen diferentes funciones en nuestro organismo. Y una de esas funciones es que tienen una función estructural. ¿Qué quiere decir? Que nos van a ayudar a formar ciertas cosas. Por ejemplo, nos van a ayudar a formar masa muscular, nos van a ayudar a formar estructuras como, por ejemplo, las uñas, el pelo, el cabello, etc. Y ahí radica, por ejemplo, la importancia de la formación de la masa muscular en estos pacientes que sabemos que al comenzar cierta edad, por ejemplo, los 40 años en adelante, se comienza a perder. Por eso es importante entregar las proteínas para que vayamos formando masa muscular y también para ayudar a mantener esta masa muscular. Excelente. Ahora, en este sentido, muchas personas que no son del área de la salud o que no son expertos en la aeronutrición, de alguna manera siempre hay un conocimiento, o es del conocimiento popular, que las proteínas son importantes. Muchas personas siempre, bueno, están asociadas, obviamente, específicamente a lo que es la masa muscular, a lo que es la fuerza. En este caso sabemos que hay varios tipos de proteínas. ¿Cómo lo podemos describir o cómo lo podemos explicar? Bueno, las proteínas, sí. Hay varios tipos de proteínas. Encontramos principalmente lo que es la proteína como caseinato de calcio. Encontramos también que el caseinato de calcio se caracteriza que es de origen animal y que tiene una absorción mucho más lenta. El cuerpo la absorbe de forma más lenta, por lo cual es ideal para aquellas personas que requieren una preservación de esa masa muscular. También tenemos el suero de leche, que es de absorción mucho más rápida. Estos son como los tipos de proteínas que podemos encontrar en los suplementos y son mucho más comunes. Este suero de leche es de absorción rápida y es ideal para que generalmente lo vemos en el whey protein y lo utilizan mucho más los deportistas. O también son para aquellas personas que necesitan esta absorción rápida como adultos mayores también o adultos que requieren acentuar mucho más la fijación de este músculo, la ganancia muscular en estas personas también. Ok, fíjense que tenemos entonces dos, una diferencia. En primer lugar tenemos que estas son proteínas de origen animal. Las dos son de origen animal, sí. Tenemos el whey protein que de alguna manera es muy conocida en el ámbito deportivo porque ayuda a que la formación del músculo sea mucho más rápida. Es una proteína de absorción rápida y entonces las personas que están haciendo deporte de alguna manera quieren ver resultados pues mucho más rápido. Y por eso están de alguna manera reconocidas este tipo de proteína. Hablabas también del casinato de calcio que es una proteína de absorción lenta pero que la duración muscular se ha demostrado a nivel de estudios que tiene una mayor duración. Es más prolongada, sí. Es más prolongada. Esta es ideal obviamente para personas mayores de 40 años que quieren que ya con este proceso natural de sarcopenia más bien lo que quieren es que... Preservar la masa muscular. Exactamente, preservar la masa muscular. Existen también otras proteínas que son conocidas en el mercado solamente para describirlas. Proteínas de origen vegetal. Exactamente. Hay distintos tipos como la proteína de soya, sí. También hay otras que están como de origen también vegana que se están empezando a estudiar como proteínas también de arveja, entre otras. De legumbres. De legumbres también, sí. Hay una variedad infinita. Pero las que se usan de mayor cantidad o las más populares son las que estamos nombrando ahora y las que tienen mayor evidencia también científica. Sí, también está el hecho de en cuanto a evidencia científica y al término de resultados. Obviamente a nivel clínico las proteínas que más se utilizan son tanto casinato como el whey protein. Exactamente. Es importante también destacar que como son de origen animal, su absorción también son de alto valor biológico. Y la absorción, la digestibilidad y su utilización en nuestro organismo es mucho más efectiva que las de origen vegetal. Es por eso que radica igual ahí su importancia. Ok. Hay algunos elementos, entendiendo para las personas que no son del área de salud, que el aminoácido es la mínima expresión de una proteína, o sea, una parte de la proteína. En este sentido, existen algunos aminoácidos que son importantes a nivel de lo que es formación o preservación de la masa muscular. En este caso, como la leucina. Claro. Por ejemplo, la leucina es un aminoácido esencial. En este caso, por ejemplo, hablando de masa muscular, podríamos mencionar uno de los beneficios de la leucina. Es que nos ayuda a evitar la degradación de proteínas. Súper importante, por ejemplo, en los pacientes que están en reposo. Un paciente que haya sufrido, por ejemplo, una fractura, fractura de una extremidad inferior, fractura de cadera, etc., y que necesitan estar en reposo. O sea, estando en reposo uno pierde mucha masa muscular porque no hay actividad física. Entonces, por ejemplo, la leucina nos va a ayudar a evitar que el paciente vaya perdiendo masa muscular de manera rápida. Ya, por eso nos va a ayudar a evitar la degradación de proteínas. Ese es el gran beneficio que tiene este aminoácido y por eso se recomienda su ingesta en el momento, por ejemplo, de una persona que no puede hacer deporte. Quizás la persona está encamada, ese tipo de personas que no puede hacer actividad física por la condición quizás temporal o a lo mejor es constante que tiene. Entonces, el requerimiento de la leucina es súper importante para evitar que su masa muscular se vaya perdiendo. Claro, por ejemplo, si estuviéramos hablando de una persona que es muy activa físicamente, una persona que, no sé, día a día, a diario va al gimnasio y sufre, ponte tú, una lesión y se fractura un pie o un tobillo. O sea, ese paciente o esa persona va a perder su masa muscular de manera rápida. Exactamente. O sea, es muy fácil perder masa muscular, pero es muy difícil ganarla. Entonces, en ese tipo de pacientes, por ejemplo, sería esencial que pudiéramos entregar un aminoácido como la leucina, porque nos va a ayudar a evitar esta pérdida tan rápida. O sea, un paciente cuando ya está más de tres días en cama comienza a perder masa muscular de manera muy rápida. Entonces, necesitamos evitar esto para que el paciente, luego que pase este proceso, por ejemplo, de la fractura, etcétera, pueda retomar su actividad sin mayores complicaciones también, porque si vuelven a entrenar rápido también pueden sufrir lesiones, etcétera. En cambio, si se conserva esa masa muscular, la recuperación es más rápida, es más exitosa y su reintegración como su actividad física diaria es mucho más fácil. Fíjate que ese punto es importante y quisiera hacer una pausa acá para explicarle con palabras no tan técnicas a nuestra audiencia. ¿Cómo se forma la musculatura? En este caso, la musculatura, para formar la musculatura es necesaria la actividad física. Así usted consuma la cantidad de proteína que consuma, si usted no hace deporte no va a haber masa muscular. ¿Cómo se da el proceso de formación de musculatura? Se va a través de un rompimiento. Cuando la persona hace un ejercicio o hace una pesa y esa pesa le cuesta, siente una especie de dolor, ese dolor es el rompimiento del músculo en este caso y se da un engrosamiento, que por eso es que vemos que a nivel que la persona va haciendo una mayor cantidad de ejercicio o pesa, se va formando pues su musculatura. Obviamente la persona requiere luego de la actividad física, requiere de la proteína para hacer la formación de masa muscular, pero necesita las dos, o sea necesita hacer actividad física y necesita el consumo, en este caso un poco más elevado, de proteína para que se dé la formación de masa muscular. Ahora en este caso, volviendo al término, o aclarando este punto, cuando una persona, sobre todo las personas mayores de 40 años, caen o de alguna manera sufren una condición, una patología, una lesión y caen, quedan postrados, quizás por tiempo prolongado o quizás tiempo pregne, es muchísimo más rápido la pérdida de masa muscular que una persona mucho más joven. A medida que la persona va avanzando en edad, se va perdiendo pues mucho más rápido con la inactividad de la masa muscular. Exactamente, sí exactamente, hay varios factores que influyen. La edad, con el paso de la edad, las enfermedades también influyen en un catabolismo, o sea con una degradación proteica de por sí en el mismo cuerpo. O sea, el cuerpo de por sí va degradando un tipo de, la proteína, la proteína visceral, la proteína muscular. Entonces mientras va avanzando la edad y el cuerpo obviamente tiene menos movimiento, ya generalmente el adulto mayor se mueve menos, hace menos ejercicio, también se alimenta de manera menos balanceada, ya su ingesta proteica también disminuye. Hay que acotar ahí, disculpa que te interrumpa, que una de las complicaciones que tiene la persona de avanzada edad es que incluso la pérdida tanto de dientes como de piezas dentales hacen que se le complique mucho más el consumo. Exactamente, influyen también, también en esa complicación de la alimentación también influyen. Y de hecho todos esos son factores que complican aún más o influyen en la degradación proteica, o sea en la degradación de musculatura con el paso de la edad. Entonces eso es lo que va pasando, que mientras va avanzando la edad, el cuerpo va degradando de cierto grado la proteína. Entonces con el paso de la edad el músculo va disminuyendo, no un grado significativo tan grande, pero va de a poco. Entonces si uno no va alimentando al paciente, no le va suplementando de proteínas, ¿qué pasa? ¿qué sucede? Que el paciente simplemente va agotando sus reservas de proteína. ¿Ya? Y eso puede, ¿qué genera? Complicaciones tanto de patologías, de enfermedades, como de salud también, otro tipo de salud también. Y también puede generar que el paciente igual termine postrado, porque no va a tener la fuerza ni la resistencia de mantenerse de pie. Claro, tampoco va a poder, por ejemplo, llevar a cabo sus actividades diarias de manera óptima. Por ejemplo, el hecho de una persona, una abuelita, si estuviéramos hablando, hacerse en su casa día por medio. Si no tiene la fuerza necesaria porque el músculo se está degradando, o sea, va a empezar a perder la funcionalidad. ¿Y qué quiere decir? Que el paciente va a empezar a quedar más en cama, va a quedar encamado, postrado, etcétera, y va perdiendo su vitalidad también. Sin independencia, inclusive. Fíjate que ese punto es importantísimo, el punto que acabas de tocar. Porque generalmente, cuando las personas hablan de proteínas, generalmente lo que viene a la mente es la persona que hace deporte, el físico-culturista y tal, y no. Porque en este sentido es importantísimo aclarar que todos debemos cuidar nuestra masa muscular y no solamente es un tema de salud, ¿sabes qué? Porque tengo guata, porque tengo un sobrepeso, no. El tema de la actividad física es súper importante, por lo que hablamos, no solamente por una apariencia física, sino por lo que hablamos de la parte de movilidad. De la funcionalidad. Cuando la persona comienza a perder masa muscular, la musculatura está ligada tanto a la fuerza, ¿verdad? No solamente a la apariencia, sino a la fuerza. Y esto quiere decir, y por eso es que vemos que cuando una persona de la tercera edad hay abuelitos que les cuesta levantarse de una silla, algo tan sencillo como levantarse de una silla, ya comienzan a perder independencia porque no pueden ir solo al baño, no pueden, se les caen los objetos, cargan una bandeja con alimento y se les caen porque no tienen fuerza. Y entonces la fuerza va ligada a la parte del músculo. Entonces no es solamente un tema de que es por la persona de apariencia física, de que quiero no tener guata. No, es un tema de independencia, de vitalidad, de fuerza, del día a día. Y por eso es que vemos como abuelitos, y aquí repetimos el tema de los abuelitos, porque es el que sufre más o se evidencia más la pérdida de masa muscular, vemos un abuelito que tiene la misma edad y hay uno que no se puede levantar de una silla, que tiene que ir al baño acompañado, y otro con la misma edad, que baila, que trota, que hace cualquier cosa solo. Y entonces ahí es donde vamos, llegar a una edad con independencia, sin tener que estar dependiendo de otra persona. Es súper importante eso, pero son las proteínas no solamente son importantes para las personas que hacen deporte, no, son importantes para todos. Son importantes para ir al baño, son importantes para mantener nuestra independencia. Entonces en este sentido, volviendo al tema de que, como compartimos este programa, o sea, las personas piensan que están bien, porque se ve grande el brazo, se ve grande la pierna, pero al momento de hacer un análisis, un estudio de videoimpedancias, vemos que ahí lo que hay es grasa, ahí lo que hay es agua, lo que hay es cualquier cosa, lo que hay es muy poca masa muscular, y esa es una de las cosas que vemos día a día en Chile y que tenemos que corregir. Ahora, en ese caso, cuando la persona está sobrealimentada, la persona, más bien normalmente su alimentación del día está de más, pero tiene poca masa muscular, ¿qué recomendaciones o qué se le recomienda a ese tipo de personas? Por ejemplo, ahí en ese tipo de personas, el consumo alto de proteínas se recomienda un poco por el tema de la saciedad también. Ok. ¿Por qué? Porque la proteína nos genera saciedad. Entonces, en este tipo de pacientes que tienen obesidad, que tienen sobrepeso, tenemos que ayudarlos a hacer un déficit calórico, para poder bajar de peso y sobre todo poder bajar en grasa. Ya no es solamente el tema de bajar de peso, es cambiar la composición corporal. O sea, que la grasa vaya bajando y que el músculo vaya aumentando. Entonces, en este tipo de pacientes, por ejemplo, podríamos indicar alguna proteína que nos ayude en la saciedad, pero también a preservar esa masa muscular que se está formando. Por ejemplo, en ese caso podríamos entregar un caseinato de calcio. ¿Por qué? Porque su absorción va a ser un poco más lenta, pero la biodisponibilidad de aminoácidos, que son los que nos van a ayudar a formar la proteína, va a ser más larga. A lo largo del tiempo va a estar más disponible el aminoácido. Fíjate que diste un punto, disculpa que te interrumpa, diste un punto súper potente, porque una de las cosas que, o una de las medidas que siempre las personas toman en cuenta cuando inicia un cambio de hábito, es el peso. Y resulta ser que no es lo mismo que la persona pese 80 kilos de grasa, a que sean 80 kilos de músculo. Y entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y por eso, bueno, siempre nosotros recomendamos que cuando la persona está iniciando un cambio de hábitos, siempre vaya a su especialista en el área de nutrición, siempre esté con una persona que tenga conocimiento en el área, para que sea totalmente adecuado en función a su requerimiento, al análisis previo y posterior que tiene que hacerse con este cambio de hábito. Pero la persona dice, oye, tengo un mes, tengo dos meses haciendo, trotando, caminando, alimentándome de forma diferente y sigo en 85 kilos, sigo en 90 kilos. Pero obviamente hay un cambio, internamente hay un cambio. Por eso es la importancia, por ejemplo, de los estudios de bioimpedancia, donde ahí podemos revisar cómo está nuestro cuerpo conformado. Los compartimentos. Si hay cambios en la parte de músculo, si hay parte en lo que representa la parte de grasa. Claro, por eso es súper importante lo que mencionas tú, que siempre acudan a un profesional que esté capacitado para ayudarte a este cambio. Por ejemplo, las nutricionistas lo que hacemos es educar en alimentación, pero también educar al paciente y enseñarle que no siempre el peso es el importante. No siempre es como lo que aparece en la balanza o en la pesa, sino que también, por ejemplo, es lo mismo que dices tú. O sea, no es lo mismo pesar 80 kilos más en grasa que 80 kilos más en músculo. Va a ser relativo. Claro. Porque si tú estabas haciendo una actividad física y esos 80 kilos, obviamente tú quizás no estás bajando, pero es porque estás transformando tu grasa en músculo. Estás disminuyendo tu compartimento de grasa y estás aumentando el músculo. Entonces, obviamente tú no lo vas a ver reflejado en la grasa porque estás pesando más músculo. Entonces, esa es la diferencia. Por eso es bueno que la gente no se deje llevar por la balanza y que vaya, obviamente, a asesorarse con su médico especialista, nutricionista. Exactamente. No dejarse llevar solamente por la balanza. Exactamente. Y entender que son procesos que toman tiempo. Esto no es una varita mágica que ya el otro día, cuando tuviste años que nunca hiciste deporte o tuviste años de abuso en tu alimentación. Ahora, en este caso, fíjate algo. Hablamos de las proteínas de casinato de calcio, por ejemplo, módulos proteicos. Es importante recalcar que, por ejemplo, ese tipo de personas, y es lo que nosotros hemos pensado para el caso de Chile, que debido a las condiciones que ya hemos conversado, que Chile, el 76% de la población tiene sobrepeso, pero hay sarcopenia también. Lo ideal para este tipo de personas es, número uno, siempre recomendamos hacer actividad física, sobre todo porque no hay formación de músculos si no hay actividad física. Así usted se coma la cantidad de proteína que se coma, es imposible formar músculos sin actividad física. Son dos cosas, actividad física y un consumo elevado, pues un poco más aumentado de proteína. Pero entonces, en este caso, la persona que consume un módulo, lo importante, el beneficio que tienen los módulos, es que no van a agregar otro alimento. Es decir, no van a agregar otro nutriente, no van a agregar grasa, no van a agregar azúcar, sobre todo entendiendo el caso de Chile, que ya la población está sobrealimentada. En este caso, lo ideal es un módulo que solamente te va a aportar la proteína. Claro, son módulos como aislados solamente de proteína. Es súper importante que no nos sigan aportando más grasa, más azúcar, más carbohidratos, etc. Lo que sí nos van, tienen que tener en cuenta que nos van a aportar calorías, porque la proteína en sí, cada gramo de proteína, nos va a aportar calorías igual. Entonces, hay mucha gente que busca, no, solamente quiero la proteína, pero que no me aporte calorías. Pero tiene que estar el conocimiento de que la proteína igual nos aporta calorías. Sin embargo, en comparación con otro alimento... Es muy leve, claro, es muy bajo. Es bajo. Lo importante aquí es el gramo de proteína que te está aportando. Exactamente. Porque este es el que, cuando tú dices, nos va a ayudar, o sea, en el ejercicio se hace el rompimiento de la fibra muscular, necesitamos que el aminoácido llegue ahí para empezar a formar este nuevo músculo y empezar a aumentarlo. Pero ahí, tener claro que la proteína igual lleva un poco de calorías, sin embargo, es más significativo el aporte de proteína. Ahora, en este caso, tenemos dos módulos que, aprovechando para hacer la aclaratoria con este programa del lanzamiento de los Kerozin Pro, tenemos el producto Proteinex, que es un producto súper conocido en Chile, es un módulo proteico de casinato de calcio. El beneficio que tiene el Proteinex es que es una proteína que es de absorción lenta, pero la duración del músculo es larga, o sea, es mucho más, en el tiempo tiene una mayor duración. Exacto. En este caso, es beneficioso también porque genera saciedad, ¿cierto? Claro. Exactamente, retrasa el vacillamiento gástrico. Ese es el gran beneficio de lo que es las proteínas en general. Y Proteinex está direccionado principalmente para todo paciente o persona el cual no pueda complementar su dieta, el requerimiento proteico por medio de la dieta. Se recomienda suplementar con este módulo de proteínas, por ejemplo, tanto niño, embarazada, adulto, adulto mayor. Ese es como el público como objetivo de lo que es Proteinex principalmente. Perfecto. Ahora tenemos un nuevo producto, Leocin Pro. Leocin Pro es un producto único en el mercado único. Chile es el primer país de América Latina que está lanzando el producto. Es un producto que son tres tipos de proteínas. Tendríamos proteínas de absorción rápida con el Whey Protein, tendríamos proteínas de absorción lenta y también vacillamiento gástrico lento con el calcinato de calcio. Y tendríamos también la leucina, que como lo estuviste comentando hace un rato, Leymie, el beneficio de la leucina es que evita la degradación del músculo aún estando en reposo, sobre todo cuando una persona está en lesión, sufre una lesión o quizás por alguna razón inactiva. Claro. Por ejemplo, aquí con Leocin Pro tenemos como ese triple efecto de las proteínas que sabemos que, como tú mencionabas, uno es de absorción lenta, otro es de absorción rápida, pero también lo importante que mencionabas un rato era la biodisponibilidad de aminoácidos. Con el calcinato de calcio tenemos una biodisponibilidad más prolongada y con la proteína suero de leche tenemos una biodisponibilidad más corta pero su absorción mucho más rápida. Entonces, juntando, por ejemplo, con el tema de la leucina, ahí tenemos este triple efecto que nos va a ayudar a evitar la degradación de músculo, nos va a ayudar a formar el músculo y a preservar toda esta musculatura en los pacientes. Por ejemplo, este también se puede ocupar en pacientes que estén haciendo actividad física en donde requieran aumentar masa muscular, pero también es súper importante, por ejemplo, en pacientes hospitalizados, pacientes encamados o postrados, en donde sabemos que ellos van a estar en reposo. Exactamente. Por tiempo, ya sea una semana, dos semanas, pero hay estudios que han demostrado que en tres días el paciente ya empieza a perder masa muscular. Increíble. Entonces, es súper importante que evitemos esto. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a la mejoría del paciente. Siempre nos va a ayudar a la mejoría del paciente, también a disminuir la estadía hospitalaria. ¿Por qué? Porque el paciente generalmente cuando está bajo de peso tampoco se quiere enviar a la casa. Claro. Hasta que recupere fuerza. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que continuar su vida en la casa. Entonces, también es súper importante para los pacientes encamados o hospitalizados. Entonces, estamos hablando que para la persona, para hacer un resumen, para la persona que quizás practica deporte y tiene una lesión, está inactiva, para la persona que quizás tiene una condición, está enferma, está encamado, es mucho, es ideal para ese tipo de persona entonces utilizar más bien leucin pro. Claro, es más beneficioso en ese caso leucin pro antes que Proteinex. Sabemos que Proteinex igual nos va a aportar, igual nos va a entregar beneficio. Pero Proteinex no contiene la leucina. Que evita la degradación del músculo en reposo. Que evita la degradación. Entonces, por ejemplo, con esta triple acción de leucin pro sería ideal para ese tipo de pacientes. Ya, bien. Para ir cerrando, que ya se nos da el tiempo, quisiera que una me explicara un poquitico de Proteinex y cómo se prepara, y la otra pues con leucin pro. Bueno, Proteinex es sencillo de preparar, simplemente vamos a agregar las medidas de acuerdo, obviamente, a la recomendación de la nutricionista o tu médico especialista. Exactamente, retrasada. Siempre tener en cuenta eso, ya, vamos, va a tener que ir de la mano con eso. Vamos a agregar las medidas, tanto en productos líquidos como semilíquidos, lo podemos agregar en leche, en jugo, batidos de fruta. No tiene sabor ni olor. No tiene sabor ni olor, azúcar, es libre de lactosa, de gluten. Y lo vamos a agregar, lo vamos a revolver y listo. No requiere cocción, no requiere mayor preparación que eso. Es simplemente eso, es muy sencillo. ¿Y el caso de leucin pro? Por el lado de leucin pro, también su preparación es muy simple. También tomar en cuenta la recomendación de proteínas que nos indique nuestro profesional de salud, ya sea médico o nutricionista o nutriólogo, pero también hay que tener en cuenta que, en este caso, por ejemplo, se debe agregar una medida en 100 ml de agua. Ok. Ya, esa es una de las indicaciones que nos entrega el laboratorio para su preparación. Lo bueno de esto es que tú puedes utilizarlo a lo largo del día, con cualquier comida, como no tiene sabor ni olor. Claro, sí, y también, por ejemplo, si hay un elevado, por ejemplo, tres medidas durante el día, también se puede fraccionar durante el día. Entonces, se entrega fácilmente. También se puede agregar alimentos como yogur, como leche, también se puede preparar como café, que queda bastante rico. Lo has probado. Sí, lo he probado, queda bastante rico. Café con leche, etcétera. Se puede agregar y se consume, tampoco requiere cocción, no tiene sabor. Y más que nada eso, o sea, tampoco contiene azúcar, entonces es un producto apto para pacientes intolerantes a la lactosa. Es importantísimo aclarar eso, que cada día más personas en Chile son intolerantes a la lactosa. Estos productos son libres de gluten, de lactosa. Libres de gluten también. Son productos que no tienen sabor, que de alguna forma evitan que la persona se aburre, porque ¿saben qué? Cualquier producto es delicioso, pero ya al quinto día tomándotelo ya te pone chato. Claro, acá tenemos la posibilidad de poder mezclarlo con diferentes alimentos. Se mezcla y no lo siento. Es más versátil, es mucho más versátil. Es mucho más versátil. En ese sentido. Entendiendo entonces que tenemos dos súper buenas herramientas. Acá en Chile ahora tenemos Protein X, que es un módulo de calcinato de calcio, que no tiene sabor ni olor, que sirve muchísimo, sobre todo cuando la persona quizás va a luchar contra su ansiedad en esa primera etapa de cambio de nuevos hábitos alimenticios. Y es importante recordar que no hay formación de músculos si no hay de actividad física. Eso es vital. Debe hacer actividad física y sumar, en este caso, un producto como el Eucin Pro o como Protein X. Y en el caso del Eucin Pro, el beneficio, son tres tipos de proteína para atacar lo que es la pérdida de masa muscular o para aumentar la masa muscular, dependiéndose al caso. El súper beneficio que tiene Eucin Pro, que me encanta, es que contiene lo que es la leucina y que evita lo que es la pérdida de masa muscular, así cuando la persona está en reposo. Así, de alguna forma, la persona sufre una lesión o la persona es abuelito que está encamado, que no puede o por razones obvias a hacer actividad física con Eucin Pro. Esto nos aseguramos que evita, pues, se frena lo que es la pérdida de masa muscular. Al mismo tiempo, contiene, pues, Whey Protein, que de alguna manera tiene esa absorción rápida, esa formación rápida de masa muscular. Y tiene caseinato, que del mismo modo, pues, también te ayuda con el tema de la saciedad, te ayuda con la que es la duración, pues, en el tiempo del músculo. De verdad que es un extraordinario producto que tenemos el honor, pues, de ser el primer país de América Latina que está lanzando, que es Eucin Pro. Y usted lo puede encontrar en cualquier farmacia, en cualquier, a través de Mercado Libre, a través de nuestra tienda en líneas, tiendasencome.cl. Usted puede encontrar el producto. No sin antes, puede recordar que es importantísimo ante cualquier cambio o consumo de un producto nutricional que usted vaya a hacer, vaya siempre donde su nutricionista, su médico, para que él le dé la indicación correcta, pues, del producto, si usted lo necesita en primer lugar, y cuál sería la cantidad correcta según su requerimiento. De verdad que muchísimas gracias, pues, por este programa, que nos ha encantado, porque hablamos un poquito del problema que tiene nuestro país y también la diferencia, pues, entre estos dos productos, para no generar confusión, aclararle, pues, a nuestra audiencia de qué se trata, cómo consumirlo, y cuando sí, dependiendo el caso, cuál es el que es más correcto. Claro. Gracias a ti, Leo. No, no, bueno. Esto fue Mundo Interés. Muchísimas gracias por su atención, por estar semana a semana, pues, pendiente de lo que nosotros presentamos, que es ayudar, pues, a mejorar lo que es la calidad de vida de las personas. Muchísimas gracias. Esto fue Mundo Interés. 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 Gracias.